La princesa Beatrice y Meghan Markle son dos miembros de la familia real que tienen hermosas sonrisas. Un ortodoncista explicó cómo los fans de la realeza pueden sonreír atractivamente como la realeza. Un cirujano oral explicó los procedimientos necesarios para sonreír como un miembro de la familia real como Meghan Markle y la princesa Beatrice. Un experto dental explicó a Express cómo obtener una sonrisa real, incluidos los dientes blancos de la duquesa de Sussex y la sonrisa recta de Beatrice. Los jóvenes miembros de la realeza suelen ser noticia por su atuendo opulento, peinados grandiosos y paseos de alto perfil. Una cosa que a los fanáticos de la realeza les encantaría saber, a medida que se convierten en íconos de estilo en todo el mundo, es cómo obtener su perfecta sonrisa real. El Dr. Khaled Qasem, el ortodoncista jefe de Impress, ha dado su mejor consejo para sonreír majestuosamente. Él dijo, obtenga blancos perlados perfectos como Meghan, la duquesa de Sussex. Meghan está acostumbrada a mostrar una sonrisa para la cámara, y su confianza probablemente se deriva de sus radiantes dientes blancos. Hay una línea muy fina entre lograr un tono más blanco para tus dientes y una sonrisa brillante que parece casi antinatural. El experto en odontología sostiene que la duquesa tiene un buen equilibrio en lo que respecta a sus dientes y que son realistas. Explicó, Meghan, sin embargo, ha encontrado el equilibrio perfecto aquí. Sus dientes blancos y nítidos tienen un tono muy realista que complementa sus rasgos, sin desviar demasiado la atención del resto de su rostro. El Dr. Casem advirtió a los fanáticos reales que no usen kit de blanqueamiento en casa porque no siempre son seguros de usar. UNITED